Para seguir cuidando y mejorando tu salud de forma natural, desde Ecología Verde queremos explicarte todo lo que necesitas saber sobre la quinoa. Descubre todos sus beneficios para la salud. ¡Empezamos! Propiedades de la quinoa La quinoa es considerada un alimento completo por su alto valor nutricional. Tal vez uno de sus aportes más importantes sean todos los aminoácidos esenciales para el ser humano. Además de su elevado nivel proteico, también aporta grasas, aceites, almidón y fibra y minerales como calcio, magnesio, hierro, cobre y zinc. En la quinoa no falta la vitamina E, un potente antioxidante, y otros compuestos como betaina, saponinas, carotenoides, isoflavonas y polifenoles. La presencia de estos bioactivos se transforman en propiedades muy interesantes, por lo que encontramos que la quinoa es antioxidante, antimicrobiana, antidiabética, antiinflamatoria, analgésica y repelente de insectos. Beneficios de la quinoa La quinoa es de bajo índice glucémico y produce mayor sensibilidad a la insulina, razón por la cual es una muy buena opción para pacientes diabéticos. Asimismo, tiene todos los aminoácidos esenciales, indispensable para el consumo de personas que siguen una dieta vegetariana. También posee proteínas comparables con la caseína de la leche en términos de calidad, convirtiéndose en un aliado para los intolerantes a la lactosa. Además, encontramos que es libre de gluten y, por lo tanto, apto para celíacos. También es una opción de consumo para personas con hipotiroidismo por intervenir en la regulación y producción de tiroides. Por otro lado, la quinoa favorece la eliminación de toxinas y residuos del organismo, da saciedad por su alto contenido de fibra y ayuda a prevenir la arteriosclerosis coronaria, cerebral, periférica y aórtica. También contiene fitoestrógenos que ayudan a prevenir la osteoporosis y otras alteraciones surgidas por la falta de estrógenos. Asimismo, ayuda a la circulación de la sangre, regula los niveles de colesterol en la sangre y mejora el sistema cardiovascular. Y antes de continuar, vamos a ponerte a prueba. ¿De dónde es originaria la quinoa? A. Bolivia y Perú B. Chile y Bolivia O. C. Perú y Paraguay Piénsalo bien porque al final del vídeo podrás comprobar si has acertado. ¡Continuamos! ¿Cómo tomar quinoa? Otra de las ventajas de la quinoa es que cualquier parte de la planta puede ser consumida. Hojas, tallo, raíces y semillas. Pero lo más tradicional es el consumo de sus semillas, que si bien no son granos, son muy similares en cuanto a cocción y preparación. Veamos cómo preparar la quinoa. En primer lugar, es muy importante lavar las semillas antes de cocinarlas para eliminar las saponinas. Para ello las colocamos en un colador y las enjuagamos con abundante agua hasta que ésta salga clara. Ponemos a calentar agua. Se calculan dos partes de agua por cada parte de quinoa. Cuando el agua hierva, colocamos la quinoa y la cocinamos tapada a fuego medio por 15 minutos. Transcurrido ese tiempo, las semillas duplicarán su volumen y se volverán transparentes. La retiramos del fuego y escurrimos. Las volvemos a tapar. Dejamos reposar unos minutos y listo. Una vez lo tengas, la quinoa puede ser incorporada en infinitas preparaciones. Por ejemplo, como guarnición para acompañar carnes y verduras o para sumar a la sopa. Un plato sencillo, sabroso y nutritivo de preparar es la ensalada de quinoa, pollo y verduras. Basta con incorporar la quinoa cocida a otros vegetales como zanahoria, cebolla, espárragos o lo que más te guste. Simultáneamente cocinar el pollo y luego mezclar todos los ingredientes. Se puede consumir templada o fría. También podrías añadir algunas hojas de verdolaga en tu ensalada. Descubre sus beneficios para la salud en el vídeo de la tarjeta. Si no quieres que la quinoa quede blanda o pastosa, puedes tostarla o sofreírla previo a hervirla. De esta manera quedará más firme. Contraindicaciones de la quinoa. La verdad es que no hay contraindicaciones indicadas para el consumo de la quinoa hasta el momento. Sin embargo, hay algo que deberías saber. Las semillas contienen saponinas, glucósidos oleosos que podrían generar irritación gástrica al consumirla. Para evitar la molestia, el grano debe ser sumamente lavado con abundante agua fría. Verás cómo se forma una especie de espuma que debe ser eliminada antes de la cocción. Y volviendo a la pregunta que te hemos hecho antes, ya lo has pensado bien. La respuesta correcta es la A. Tiene sus orígenes de domesticación y cultivo en Bolivia y Perú, siendo además los principales países productores de quinoa en la actualidad. Si quieres descubrir otros remedios naturales, no te pierdas la lista de reproducción que te dejamos aquí al lado. Cuéntanos, ¿estás pensando en empezar a tomar quinoa? ¡Hasta la próxima ecologistas!